Es súper importante porque es ropa de muy buen estado, muy linda, usada, pero que vuelven otra vez y las personas, las mujeres con asociaciones, las gestoras sociales, la gestora social del departamento, la del municipio, ellas organizan las madres, cabezas de familia que vienen y son las que venden. Por supuesto van haciendo un fondo para seguir comprando y poder seguir vendiendo. Muy importante también que tiene que ver con economía circular, porque ropa que no se bota, sino que vuelve y se reutiliza y eso nos genera algo muy importante para mejorar el medio ambiente. Entonces tiene primero algo social, pues muy social y dos ambiental, por eso es tan importante. La apertura del ropero de inclusión en Pradera no solo representa un paso hacia adelante en términos de empoderamiento económico para las mujeres de la región, sino que también refleja el compromiso del gobierno del Valle del Cauca con la inclusión social y el desarrollo sostenible. Con esta iniciativa se abre un nuevo horizonte de oportunidades para construir un futuro más próspero y equitativo para todos los habitantes de la comunidad.